Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes sin perder datos en Realme 8i. Para hacerlo vamos a la aplicación ajustes y buscamos configuración adicional que está aquí, pulsamos la pestaña y ahora buscamos pues la última pestaña que es hacer copia de seguridad y restablecer, pulsamos y ahora vamos a la pestaña volver al estado de fábrica borrar todo y aquí dentro tenemos que elegir restablecer solamente ajustes del sistema, pulsamos pulsamos otra vez lo mismo y otra vez y esperamos un momento, ajustes del sistema, restablecimos vamos a ver si no hemos perdido los datos, por ejemplo las fotos o contactos, pues es todo todo hecho, muchísimas gracias por ver el vídeo